ADVERTENCIA, EL SIGUIENTE EPISODIO PUEDE HERIR LA SENSIBILIDAD DEL PÚBLICO PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA... ÉL ES TOMATE Y ÉLLA ZANAHORIA TOMATE Y ZANAHORIA ZANAHORIA Y TOMATE ÉLLA ZANAHORIA Y ÉL ES UN TOMATE ZANAHORIA Y TOMATE TOMATE Y ZANAHORIA TOMATE Y ZANAHORIA BAMPIMATE ¿Qué es ese sonido? ¡Es un mosquito! ¡Hay un mosquito aquí! ¿Cómo ha entrado un mosquito en la nevera? ¿Y por qué no se ha muerto de frío? ¡Lo tienes ahí! ¡Tomate está encima tuyo! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Me ha picado! ¡Vaya! ¡Qué raro que un mosquito coma tomate! ¡Ah! ¡Ya sé! Seguramente te ha confundido con sangre Por tu color rojo, supongo ¡Ah! ¡Me está pasando algo raro! ¡Hala, tomate! ¿En qué te has convertido? ¡Soy un vampimate! Mitad vampiro, mitad tomate ¡Pero no tienes colmillos ni alas de murciélago! ¡Sino nariz puntiaguda y alas de mosquito! ¡Cállate! Soy un vampimate y tengo poderes de vampiro ¡Voy a morder a la gente! ¡Dirás picar a la gente! ¡Que te calles! ¡Mola! ¡Es contagioso! ¡Que guay! ¡Cuanta más gente se infecta, más grande me hago! ¡Ja ja! ¡Chúpate esa coronavirus! ¡Te he ganado! ¡He contagiado a todo el planeta! ¡Bien! ¡Ahora la Tierra es un tomate! ¡Voy a picar otros planetas! ¡El Sol! ¡Ay, ay! ¡Me derrito, me derrito! ¡De estrella en estrella, hasta la galaxia entera! ¡Ahora la Vía Láctea es la Vía Tomata! ¡Yupi! ¡Soy el ser más grande y poderoso del Universo! ¡Ay! ¿Quién me ha tirado ese tomate? ¡Au! ¿Pero qué es esto? ¡Ah, ya! ¡Es ciencia! ¡Como soy el objeto con más masa del Universo! ¡Todo es atraído por mi gravedad! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡He detenido la expansión del Universo! ¡Estoy atrayendo a la energía oscura! ¡El Universo se está contrayendo! ¡Estoy colapsando sobre mí mismo! ¡El Universo colapsa sobre mí! ¡Tomate, idiota! ¡Has destruido la existencia! ¡Un momento! ¿Soy lo único que queda? ¿La única energía que existe está dentro de mí? ¡Oh, vaya! ¡No me siento bien! ¡Me duele el cuerpo! ¡Mis átomos se están juntando! ¡Ah! ¡Esto duele! ¡Esto duele! ¡Creo que me estoy convirtiendo en un... ¡NUEVO BIG BANG! ¡BANG! 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 ¡Esto está hecho de Zanahoria! ¡Y las leyes físicas también! Tenías que ganar tú, ¿verdad? ¡Soy un vampimate! ¡Mitad vampiro, mitad tomate! ¡BANG! ¡BANG! ¡BANG!